calcule el valor de S. Ah, muy bien. Profesor, lo único que acá debo hacer es el seno de ciento cincuenta, pasarlo al primer cuadrante. Por lo tanto, estaríamos diciendo solución. Y acá digo seno de ciento cincuenta grados. Este valor profesor está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, profesor, el seno es positivo. Y vamos a trabajar de función a función, de seno a seno, trabajando con ciento ochenta grados. Y restamos mayor menos menor. Haciendo ver que es seno de treinta grados. Ciento ochenta menos ciento cincuenta, treinta grados. Y treinta grados, profesor, para poder ya darlo hasta el final, es un medio. Es el que más se sabe. Se ve treinta a un medio. Listo. Entonces, reemplazando, por lo tanto, tenemos que ese profesor es igual a la raíz cuadrada de quince más diez, la raíz cuadrada de dos, y esto, se ve ciento cincuenta, es un medio. Perfecto. Entonces, profesor, aquí tendríamos lo siguiente. Ahí está. Dos y dos, se simplifican. Ese es igual a quince más, esto, raíz de uno es uno, más diez. Nada más. Y quince más diez es veinticinco. Y la raíz de veinticinco, profesor, sale cinco. La respuesta. ¿Qué tal? ¿Difícil? No. Solera reducirlo al primer cuadrante. Esto es la academia Dino, mi querido amigo. clase personalizada.